En la actualidad, pequeños productores están optando por la agricultura sostenible de la mano de una mayor conciencia ambiental. Estos han asumido el compromiso de mejorar la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas agrícola. Desarrollando estrategias innovadoras en los últimos años, se registra un fuerte crecimiento del uso de los bioinsumos. Nosotros les enseñamos a ellos, con lo que tengan en la finca, en su parcela, cómo hacer abono. Por ejemplo, con el estiércoles de vaca, cómo hacer un compost, cómo hacer un bocachi. Ahora que ya tenemos bastantes años, tener lo que es las lombrices californianas rojas, podemos sacar ya lo que es el humus de lombriz. Que para mí es uno de los mejores fertilizantes orgánicos por su acción de tener ácido húmico, que hace a las plantas que se le active su sistema inmunológico y siempre esté a la defensiva. Robles destacó las principales plagas que se presentan en los diferentes cultivos. Estamos hablando en una finca que produce café, sería la broca de café. Si en los cítricos, sería la mosca blanca, hablando en insectos, mosca blanca, escama blanca, algunas cochinillas. Y si estamos hablando de hongos, tenemos el fusario, tenemos también guamblón, que es una bacteria que daña el cítrico y lo mata. Todavía no hay ningún fungicida o un bactericida que elimine a esta plaga. Los bioinsumos son productos biológicos formulados a base de microorganismos y macroorganismos o extractos vegetales o derivados de estos, que se utilizan para promover el crecimiento y controlar distintos tipos de plagas. Noticias 12, Darlin Tellez.